y esta es la posición que se llama clavija suena un poco complicado pero no lo es tanto esta sucede así el hombre se acuesta de lado la mujer se acurruca de lado en la dirección opuesta de modo que su cabeza está más cerca de sus pies algo así ella con las rodillas recogidas contra el pecho casi como posición fetal desliza sus muslos por encima de las piernas de él y hace un sándwich de las piernas de ella entrelaza sus brazos a través de las piernas mientras se apoya sobre el codo inferior y él la va a penetrar de forma invertida tiene varias ventajas porque ambos descansan su peso de costado visualmente para él puede ser muy excitante puede estimular el área perianal no del perineo y del ano y el ritmo de la penetración lo va a dirigir en la desventaja puede ser que si las caderas de ambos no tienen una proporción más o menos simétrica o que puedan encajar pues bueno va a desfasarse y puede ser un poco más complicado aquí pues no olvides utilizar cojines para poder equilibrar esta situación si llega a suceder y cuidado porque la penetración de él se va a dirigir hacia el recto y esto puede ser molesto para algunas mujeres sobre todo cuando tienen el recto ocupado entonces si estás en un proceso de todavía no ir al baño a lo mejor te puede parecer un poco molesto entonces bueno nada que no se solucione con vaciarlo el espacio y ya sin embargo puede ser una actividad bastante placentera y bueno que hay también de quienes gustan de ver y de estimular los pies bueno esta puede ser una posición muy sugerente para explorar otras áreas del cuerpo que no siempre ponemos atención